Música Como todos los jueves aquí Una bienvenida para El Calentón de Herrera Bueno, El Calentón de Herrera Todos los días sumando más espacios Llegando a más personas Somos El Calentón de Herrera Algo diferente No estamos de viaje de programas Que andan por ahí Nosotros andamos El Calentón de Herrera Aquí se meten la verdadera pila Aquí en Herrera Sé que es el que tenemos hoy Bueno señores, muy buena noche Gracias por estar siempre en sintonía Dame esta parte de agua Cuando salga la promoción Ahí tú sabes Gracias por estar siempre en sintonía Con El Calentón de Herrera No había salido la primera semana Por compromiso de trabajo Pero ya estamos activos Estamos aquí Gracias a mi compañero Xavier Que siempre en los proyectos Siempre aparece un amigo Una persona que realmente quiera crecer Y yo felicito a Xavier Que está aquí conmigo De que está interesado Y que el proyecto El Calentón de Herrera Siga creciendo Así que nosotros Nos sentimos muy bien El año pasado Fue de mucho trabajo De mucho esfuerzo Los frutos se están viendo Y creo que para el año que viene Yo creo que ya la mata de mango Va a echar un mango maduro Xavier Nosotros vamos a comer mango De todo tipo, clase Así que No vamos a comer mango Con un calburo No, no No vamos a poner calburo Porque después la gente Tú sabes que no quiere Comer mango Con el calburo Porque no son igual No son igual Que la mata lo da Y dure el tiempo Los procesos Señores Los procesos Hay que disfrutarlo Los procesos hay que vivirlo Nada de la noche a la mañana Si usted quiere que algo funcione bien Tiene que durar un proceso Y yo me siento Realmente bien Bien, bien De que mi proyecto Siga creciendo Siga llegando a más personas Y seguirá llegando A miles de personas Porque tenemos Una proyección Que a veces no es bueno ni decirlo Para no causar demagogia Envidia Y van a decir Mejor vamos a seguir En el pleno En el pleno artístico Bueno señores El calentón de Herrera Está aquí ya Pero eso lo vamos a amar ahorita Está aquí ya Pero eso lo vamos a amar ahorita Nosotros ahora nos visitan señores Unos jóvenes Unos jóvenes Que han despertado Señores Personalmente yo Que tuve el placer De conocer a la mayoría De un evento Que tuvimos el 30 de diciembre Cerrando el año Unos jóvenes señores Que yo lo veo Para dormir Terminando el año Tiene que pegarse uno No sé cuál Porque no voy a señalar Para no buscar Menemistad con nosotros Pero Uno va a tener que pegarse Terminando el 2023 Y este video Lo vamos a guardar Yo quiero presentar Con un fuerte aplauso A John Hola Y el gato ¿Y cómo es el gato? El gatico Marte El gato romántico ¿Cómo es? El gatico Marte Ah el gatico Marte Bienvenido al calentón de Herrera Gracias por recibir nuestra invitación Y hablar un poco De su proyecto Cómo inician a la música Y déjame decir algo Que ellos Son un equipo Son como algunos 6, 7 ¿No verdad John? Son muchos y más Son muchos y más Y yo tuve que pelear con John Porque John quería venir Con todos ellos Y yo no espérate La ganga completa Que me cuse Pero tú sabes Dar a John Bienvenido al calentón de Herrera Gracias Gracias por la invitación Gracias a todos Vamos aquí Vamos a ver que lo que Primero que aquí Vamos a romper ¿Cómo se inician En la música De dónde son De cuándo iniciaron Qué tiempo tienen en la música O sea Lo mío no fue Que yo quiero cantar Ya me voy a meter a cantar Lo mío fue más Como que ya Como de chiquito Yo como que Sabía que yo podía Pero no quería meterme Porque ya Había mucha gente Estaba a hacer un tro De los que era Y ya no era lo mismo ¿Me entiendes? Ya ahora eran otros 500 Y ahora había que venir Con un palabreo raro Mala palabra Un tro de cosas raras Y ya En el año pasado Me decidí Y entré Y vamos a romper Todo ahora Vamos a preguntar Al gato ahora Para ir parejo Tú sabes Como son dos Dos talentos Que quisieron Que son unidos Porque aquí no hay demagogia Ellos tienen que salir Todos Y otros dicen No, yo voy a salir primero Y nada Eso Da el gato Da el gato Más de ahí ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cómo inicia la música? ¿Cómo fluye? ¿Cómo te anima A trabajar tu proyecto? No En coro bonito Que los muchachos míos Que esto fue En el 2022 Como eso en En febrero Creo que No me acuerdo Que ahí empezamos Empecé a escribir Ahí Tú sabes Gravé mi primer freestyle Y entonces Como eso de En noviembre El 2022 Gravé la primera música Tú sabes Me gustó pila Y para eso Romper Vamos manito Sí Eso está bien ¿De qué es el tour? Ustedes son ¿De qué es el tour? Porque ustedes Están 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 chicles Con ese tour Porque ustedes son artistas En el sector ¿De qué son? Represento El Sánchez Alta Gracia de Herrera Día que somos Hay que tienen que presentarle Porque si ustedes no dicen ¿De dónde son? Tienen que alabar Su barrio Si su barrio Ustedes no lo alaban No me va a apoyar a nadie No No Esa gente está Están activa con su barrio Sabiendo Me lo calienten tampoco ¿Qué es lo que? Ya estuve de Herrera Ya estuve de Herrera Para el Globo Y del Globo Para donde Dios quiera Entonces Ustedes Van a cumplir un año Que le dieron inicio A la música Yo No Yo voy a cumplir Par de meses Cinco meses Tengo yo Tres yo Tres meses Sí, tres meses Cinco meses Te veo en las redes Muy activos Te veo que tienes Una gran participación Vemos Que las redes sociales Te apoyan mucha gente Más mujeres que otra cosa ¿Cómo tú te haces En esa parte De toda esa Guerlain Tú vas a estar bien Porque tú tienes un fan Que no te va a abandonar Es un problema Porque ya uno No puede hacer nada Porque las mujeres Tienen a ver Fuu Campa uno Pero es bacano Porque ya hay Nada más que manda un mensaje Y ya está todo frío Sí, sí, sí Claro ¿Cómo que no puede hacer nada? ¿Tú tienes novia? No, bro Uno está soltero ¿Soltero? Soltero Bandido de por vida Lo que venga detrás Se le da gil Exactamente Yo Entonces ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 18 ¿Y el gato cuánto tiene gato? 19 Se llevan ahí De uno a uno Son unos muchachitos Son unos muchachitos Son unos muchachitos Son buenos Entonces ¿Qué te incentivo John? A tú Mientras de la música A tú ser artista De qué tú te sustenta Aparte, ¿verdad? Tú es la música Pero tú tienes que A tener Una inversión Que tú lo voy haciendo Bueno, yo trabajo en esto Mi familia, hermano ¿Tú mamá cree en ti? ¿Tú mamá? La familia ¿Tu papá? Mi mamá Mi mamá Mis hermanas Los primos Mi papá Todo el mundo La familia completa Cree en mí Ok, gato ¿Y qué tú dices de eso? Igual, manito La familia completa Tú sabes ¿Pero ustedes no trabajan? No Bueno, esos muchachos Que tienen su familia Están apoyando Para el proyecto Porque son muchos de su casa Porque hay muchos que trabajan Ustedes dicen Muchos que trabajan Pero ellos tú sabes Que esos muchachos Seguro Tienen su familia Estable Y lo ven a él Quieren que se enfoque más En el proyecto Y salga adelante En el proyecto Que no hay No hay esa rapidez John ¿Qué tipo de música Tú te desenvueles más? Que tú nos puedes decir ¿Cuál es La que más Te motiva A tú hacerla? La que tú más fluye A la tú más fluye Son par Pero que más fluye Son dos El trap y el dembow Entonces ¿Tú crees que tú No puedes dar Un pequeño Un pequeño Una pulisadita ahí Tú quieras capela Sí Tú quieras capela O te pongo una pista Como tú quieras Como tú quieras Vamos a esta capela Mejor Porque a mí me gusta El jemí Una capela Póngame en la cámara Ahí Sale ahí Lo que tú quieras Lo que tú quieras Después vamos Con el gato también Oye Ah Y estoy al only bro Pienso demasiado en dinero Comprarle la casa a mami Eso lo tengo de primero No hago dile y con los pana Porque de eso no quiero Tengo hermano No amigo Por eso lo considero Y soy tan real Que siempre lo pongo a ellos De primero y con el gato Pa' tirar pa' el helvedero Paro en una esquina 30-30 Con lo mío No ando en cuero Y con lo mismo Porque por ello yo muero Ah Aplausos 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 Oye Te voy a cantar Voy a cantar un verso De que cantar yo A ver A ver Tenemos pistola Con penna y banana Cuando le frenamos Dice Hola padre Te tengo tu jeve Encima en mi cama Ustedes son hembras Ninguno dispara Me brindan problemas Pa' no de la cara Mi pistola está loca Te quiere dar Baga tu talento Y costola Está fuerte Cuchara Cuantando galletas Andan en maná Hablando por redes Dice Que es que dan bala Cuando le frenamos No se puede usar Ustedes son los pies Y nosotros la cara Y nosotros la cara Aplausos 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 En Herrera En Herrera Hay muchos artistas Que están pegados En estos momentos Con cual de esos artistas Te gustaría Ser tu primera canción Ejemplo Tú estás trabajando Ahora no verdad Sabes que el trabajo Tú vas dejando Tú vas subiendo Con cual te gustaría Tú Grabar Una canción De los que están pegados En Herrera En estos momentos De los que están pegados Pegados en Herrera En Herrera En Herrera Que tú No me digas A mí con todo esto Porque tú tienes que tener Uno que te sube Que tú se coño Fugano Es que si tú no quieres mencionar No lo menciones Que me suba Líder Espérese Tienes que manejar Que no te lleve El líder Tú estás empezando Tú tienes que grabar Hasta con ese izquierdo Y cante un río No, no, no Hablamos Lo que están pegados Líder ¿Por qué no puedes grabar conmigo? Pues yo no estoy pegado Líder, líder Tú tienes que decirle ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál te llevó A tú seguir sus pasos? Pero no decirle Que elijas uno Y los otros Entonces Se jodieron los otros Ya, dale, dale Todo ¿Con cuál tú grabarías? ¿Te mencionas por los nombres? Dígalo, menciónalo Jeho Freco ¿No es verdad? Durísimo Flo 28 No Oh, qué fuerte Rápido ¿Qué? Cali 8 Está duro también Bellaco Rápido Demasiado picante Que quiera grabar con él El Jeho Jeho Freco Con Jeho Ponme la cámara Ponme la cámara mía Aquí, ven Ponme mi cámara Porque tú no me estás dando Para yo La mía aquí ¿Dónde está aquí? Atención Jeho Freco Atentamente El Calentón de Herrera Apóyame el muchacho Que tiene futuro en la música Dame un enfoque ahí Tira un beso De una vez ahí Para que tú Vaya lo que dale Claro que él quiere No, te quiero un beso Tira un beso Para yo Freco Que él luego Más de este video De qué De lo que tú quieras Dale Rave Enbow Dale Un dembow Un dembow Y estoy peluche Pero paro en chochi Con todos los buches Yo no soy pariguayo Deja que yo desembuche Estoy en los bote Con la chicha Para que no me juchen Que si yo te empuño Va a gritar con los peluches Y eso nada más Para que tú veas Que ya yo no forcha Te prendo lo bate Encima de la azotea Donde cualquiera se marea Y si no te doblas Te llamo María Y como se capea Y paro con una croqueta Un tiche loversight En los pantalones Parle papeleta Y si tú forcha Se te aquieta Estoy en un coro de malo Donde cualquiera Te saca una vereta Ahí está Llego Freco Ahí está Llego Llego El calentón de Herrera Que es de los tuyos Apóyame el muchacho Que está bien Dale gato Con cual día te gustaría Grabar Del género urbano de Herrera Que estén pegados Ahora mismo Rompe 98 Cali 8 Llego Freco Tan duro Todo eso Quién más Se me dio muchos nombres Que están Que estén pegados Ahora mismo Se están viendo Nosotros Está bien Llego Homie Carlos Trae tan pegados Pero cual Con cual Hoy Me gustaría grabar Con Carlos Con Carlos Trae Con Carlos Trae O Homie Carlos Trae Homie Claro Pero de aquí De Herrera Que me dice Llego Homie Llego Homie De Herrera Carlos Trae de Neivo Ok ok Yo no realmente No 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 Llego Homie Que se llama Bueno Llego Homie Atención Llego Homie O con Cali Con Cali Con cualquier O hay una Improbación Cali Escucha Escucha Cali Este menor De Sánchez Del Café de Herrera No verdad De Sánchez De Sánchez De Sánchez De Sánchez De Sánchez De Sánchez De Herrera Que la están aplicando Este grupo de jóvenes Dale 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 a la cámara De una vez Líder Ando Chucky De Sánchez De Sánchez De Sánchez De Sánchez De Sánchez Termina el año 2023 Romper Pegarme La casa de mi mamá Ayudar a mi familia Irme del país Son muchas cosas Que uno quiere hacer Pero tú sabes Que sin Dios No se puede Y si uno No lo trabaja Tampoco John ¿Cuál es el mejor artista Urbano ahora mismo En el país Para ti ¿Para mí? Sí El Gua El Gua El rey de la calle El Gua El Gua Si el Gua está afuera No se siente Ok Y para ti Gato ¿Cuál es el mejor? Ese mismo El Gua El Gua también Los muchachos siguen El Gua El Gua Fanático Full del Gua El Gua Pues ya mucho Nuevo talento Sí ¿Cómo usted ve Terminando 2023 Tu proyección musical Bien Gracias a Dios Hay un par de proyectos Heavy Si Dios lo permite En este año Nos metemos heavy Tú sabes Porque ahí Tenemos un apoyo heavy En el bar De allá Ok Atención Póngame la cámara Para darle la información A 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 Eso muchacho Tiene mi número Tengo su número Tiene que tirarme Le frenamos allá De una vez Son Unos menores Que tienen la onda Y lo muy importante Que son Seguidores Del mejor Del Gua Del Gua Guardo calle Nada más Tiene que decir Le frenamos De una vez Le mandamos un video De ello Tú sabes Que yo voy a hacer Te voy a hacer Varias preguntas Antes de combinar Con ustedes El líder Y así mismo Se va a subir Este video Así que Tus redes sociales Tus redes sociales John Tus redes sociales Y le doy un mensaje A los jóvenes Y el gato Lo mismo John Regita abajo Next Regita abajo Un mensaje Para los jóvenes Un mensaje Que no fumen No roben Eso es malo Pónganse a trabajar Ayuden a su mamá No le den tormento A su mamá Que si un día Su mamá lo ve preso Ella es la única Que va hasta ahí No van a estar Ni panas Ni nadie Nada más Es tu mamá Que va a estar ahí ¿Me entiendes? Gato Un mensaje Y datos redes sociales Y un mensaje A los jóvenes No El gatico Marte El mensaje Sí Un mensaje Para los jóvenes Lo mismo Que dijo Componente Mio aquí Tú sabes Que respetar Los mayores de edad Tú sabes Y también Apoyar otra música Heavy Que estamos feos Metidos en la avenida Feo heavy Ya te den Le 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 ha gustado ¿Verdad? El trabajo Que viene De la policía Con la delincuencia Sí En verdad Sí Faltan unos Cuantos más Por chapear O también Ahí ya Faltan Par Por chapear Que andan Por ahí Corriendo Pero ellos Se agarran Oreguitas Así Atención Atención Jefe La policía Los muchachos Dicen que hay uno Cuando corriendo Ellos quieren Que lo eliminen Lo que falta No puede dejarlo No pueden chancear Sigan haciendo su trabajo Oye Oye Mira Hay pal de chamaquitos Que están duros Para allá También Sí Hay pales Mira Vamos 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 Señores No 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 Tranquilo Todo frío Todo frío Todo frío Señores Yo les agradezco a ustedes Por venir al Calentón de Herrera Ustedes saben Que la familia de ustedes Todito Son míos todos Y los vamos a traer Todito para acá Así que Vamos a pasar comercial Señor Director Y regresamos en breve Con más invitados En el Calentón de Herrera Dele para allá Señor Director ¡Suscríbete!